La brucelosis es una enfermedad bacteriana transmitida por animales a los humanos regularmente a través de productos lácteos, crudos o no pasteurizados. Según cifras del gobierno de México, en el año 2021 el 28.9% del territorio nacional está considerado en fase de erradicación de brucelosis y solo dos estados se consideran libres de esta enfermedad. Esto disminuye la posibilidad de acceso a alimentos como la leche, por lo que se buscan alternativas que permitan asegurar la provisión alimentaria. El objetivo del proyecto es averiguar la capacidad bactericida que tiene el kéfir con cepas patógenas de brucela, específicamente brucela melitensis y brucela abortus, que son patógenos que son transmitidos en la leche y que producen enfermedades en los seres humanos. Entonces, el objetivo es plantear la alternativa de utilizar la leche de animales brucelosos y ver si eliminan estas bacterias al ser incubadas con los búlgaros o los gránulos de kéfir. El kéfir es considerado una bebida láctea, batida, cremosa, burbujeante y ácida elaborada a base de leche fermentada, con una mezcla compleja de bacterias llamadas también kéfir o búlgaros de leche. Esto es el kéfir. Lo que estamos viendo aquí son los gránulos de kéfir. Los gránulos de kéfir están constituidos por una gran cantidad de bacterias y hongos. Estamos hablando de aproximadamente 50 especies diferentes de bacterias y hongos. Todas estas bacterias y hongos producen una gran cantidad de metabolitos secundarios que se ha demostrado que son benéficos para las personas que lo consumen. Tienen actividades probióticas, anticancerígenas, antitumorales, antihipertensivas, anticolesterolémicas, antidiabéticas. Y es la comunidad de bacterias y levaduras o hongos las que darán la forma característica a los gránulos de kéfir. Se ha comprobado que el kéfir tiene diversas propiedades, entre ellas inhibir el crecimiento de diversas bacterias. Es por ello por lo que Jorge Alba Pérez, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, trabaja con esta bebida láctea. Esta investigación se realiza en dos fases y actualmente está en curso. Y el primer paso es tener un cultivo estable y constante de kéfir. Una primera etapa, como se ha reportado científicamente, lo que hacemos es filtrar de manera estéril el kéfir, que es esto que tenemos aquí. Y de manera que no tengamos la microbiota que contiene el kéfir. Únicamente tengamos los metabolitos o el sobrenadante, que incluye por ejemplo ácido acético, ácido propiónico, algunos péptidos antibacterianos, algunos otros metabolitos que producen tanto la conjunción de levaduras y bacterias, que pueden tener un efecto bactericida. Y vamos a poner cierta cantidad de ese sobrenadante estéril a manera de, con sensidiscos, para ver si inhibe una caja de agar que tenga el crecimiento de esta bacteria. Entonces vemos el halo de inhibición. Si hay inhibición, entonces la bacteria no va a crecer cerca de ese sensidisco de papel filtro. Hasta el momento no hemos, esos son resultados parciales, no hemos tenido una inhibición, probando el filtrado del kéfir de 24 y 48 horas, el kéfir estéril, no hemos tenido resultados de inhibición al momento. Sin embargo, en una segunda etapa de este proyecto, lo que vamos a determinar es si incubando el kéfir completo, esto quiere decir, con todo y las bacterias que conforman el kéfir hay una inhibición. Porque también la mera presencia física de estos microorganismos pueden inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. También se ha demostrado y hay publicaciones científicas que así lo confirman. La importancia de esta investigación es asegurar la... 3, 2. La importancia de esta investigación es asegurar el aprovisionamiento de alimento para nuestro país. Y esto puede ser una alternativa para tratar y utilizar la leche.